Y llegó la Navidad, pero a ritmo de cumbia Campana sobre campana, y sobre campana una Paso, marca la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me traen Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me traen Recogido tu rebano, a donde más pastosito Voy a llevar al portal de queso, manteca y vino Y este es el flamazo musical de México Los Flames, les deseamos muchas felicidades Campana sobre campana Y su vida